El CETI no es un centro de internamiento, ¿vale? Es un centro donde tienen un régimen semiabierto, ellos pueden entrar, ¿vale? Pueden salir, pero tienen la hora para volver, ¿de acuerdo? Ellos llegan, desayunan tal, y a las 9 de la mañana se pueden ir. Pero a las 9 de la noche tienen que estar allí, ¿vale? Hay un autobús que les recogen un punto fijo, en este caso en Madrid, en la estación de Atocha. Les recogen allí y les vuelven a llevar en Busa hasta el centro. A ver, el centro estaba hecho, cuando empezamos, solamente dos carpas, grandes, muy grandes. Y es como una sala enorme con varias riteras, ¿vale? Había en cada carpa, creo que eran 162 camas, ¿vale? En cada una de las carpas. 162 camas. Correcto. Y había dos vigilantes en una y dos vigilantes en otra. Bien. ¿Qué pasa ahí? De todo. Absolutamente de todo. Tienes personal sanitario, tienes personal de ONGs varias, ¿vale? Cruz Roja, varias. Todas, sí. Todas. Porque hay varias que ayuden y demás, también comida y tal. Y luego las trabajadoras sociales, que son las que trabajan de día, ¿vale? Bueno, nosotros, pues, nuestro trabajo era dar apoyo, hacer el control de accesos cuando llegaban. Cuando llegaban a un autobús nuevo, venía siempre policía con nosotros, ¿vale? Estaban ahí con nosotros hasta que se afiliaba cada uno de ellos, ¿vale? Porque se desmatrábamos en la cosa. Eran colas de, a lo mejor, dos, tres horas. Hasta que afiliábamos a todos ellos, ¿vale? Una vez estén dentro, pues, tienen una tarjetita donde indica que tienen que fichar para entrar. Si pasan más de dos noches fuera, pierden la plaza. Y ha pasado muchas veces. ¿Qué pasa? Luego vuelven, han perdido la plaza y se cabrean. ¿Y qué pasa cuando se cabrean? Cuando vuelven drogados, cuando vuelven bajo el efecto del alcohol, pues que se vuelven violentos. Muy violentos. ¿Vale? Sale la típica trabajadora social, maja, amable, a hablar con ellos. Decir, oye, mira, fulanito, ¿qué pasa esto? ¿Has perdido porque mide tu tarjeta? ¡Pum! En toda la cara. Pero así, ¿eh? Y claro, ya voy yo, me meto de por medio, luego ojo al tío, pa'l suelo, le engrilleto y que escucho. ¡No, no, 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 no hagas eso! ¡No le pongas los grilletes! Perdón. ¿De quién lo escuchas eso? De la trabajadora social. Es decir, a la mujer que le ha pegado, te dice eso. Me dice que no le pongas los grilletes. A ti que no le pongas los grilletes. Que no, que no, que no, que no vamos a hablar. Y el tío, ¡ay, socorro! ¿No sé qué? ¡Me estás pegando! Yo le digo, pero si le acabas de pegar. ¡Que no, que no! Y yo seguía haciendo mi trabajo. Yo le pongo los grilletes. Yo le pongo los grilletes. Yo le pongo la trabajadora social, ¿eh? Pero, ¡eh! Pasa mucho, ¿eh? Pasa muchísimo. Hay que entenderles, hay que entenderles, claro, pobrecitos. Pero es que le pegó, pero con toda la mano abierta, ¿eh? Que la mujer se quedó medio, medio, medio tonta. Y fue cuando yo me metí por medio, le hice una kimura y pa'l suelo. Le ingrilleto. La trabajadora social diciendo que no, que no, que no le pongas los grilletes. Y yo hago mi trabajo. Le digo al compañero que llama a policía. Y él, en la duda, no llama. Me acuerdo perfectamente que no llamó. No llamó porque, claro, estaba trabajadora social, que supuestamente es el cliente, ya que trabaja para la empresa del ayuntamiento o lo que sea en ese momento, pues él no llamó a policía. Porque el cliente, en este caso, la trabajadora social, dice que no, que no llamemos. Entonces, yo me quedé un poco, pues yo los grilletes no se los voy a quitar. Ya que se tranquilice. Es que tú no puedes ingrilletarle. Yo, sí puedo, sí puedo. Es más, ahora mismo no es que esté detenido per se. Es que le estoy poniendo los grilletes por tu seguridad, por la mía y por la suya. Eso para empezar. A tener en cuenta una cosa, si me dejas un pequeño inciso. Los grilletes son un método de contención. No siempre significa que ingrietar a alguien significa que esa persona se vaya detenida a dependencias. ¿Vale? Tú le puedes ingrietar porque la persona está muy agitada y tú ahí puedes tener cierto control sobre él. Se tranquiliza, se lo quitas. Eso fue lo que dice luego. ¿Vale? Terminó porque hicieron una excepción con esta persona. Le dejaron pasar. Y eso creó, ¿no? Un antecedente de causa. ¿Qué pasó? Que ahora todos los que se pasaban dos o tres noches fuera pensaban que les van a perdonar la noche y que van a poder entrar otra vez. Y no siempre fue así. Además, le avisamos. Que tú hagas una excepción con una persona, va a crear un antecedente y la gente va a pensar que va a ser así. Y así fue. Y cada vez teníamos más agresiones, patadas en la puerta, saltos de valla. O sea, luego a la trabajadora social le rompían la luna del coche, le pinchaban las ruedas. Y claro, llegó un momento que ya nos pidieron que reforzáramos la seguridad. Oye, pero si la podemos reforzar lo que tú quieras, pero si luego nos dejas trabajar, ¿qué hacemos? Es decir, que la misma trabajadora que le habían metido una hostia, te estaba diciendo a ti, ¿no? Que os estaba diciendo que tampoco hacía falta tanta seguridad, ¿no? Correcto. Pero luego al final nos dijo, no, no, hay que reforzar. Hay que reforzar. ¿Vale? Esa fue la primera situación así fuerte. Esa fue la primera que me marcó muchísimo porque, claro, te acaba de dar una hostia en la cara. Si te golpean en la cara, vamos a ver qué mínimo, o sea, es una agresión. ¿Qué dice nuestra ley? Fragalmente delito, detención, procede de detención, se acabó. No hay más. Yo te acabo de ver, soy testigo ocular de lo que acaba de pasar. No es que me lo han contado. Es que te he visto cómo le has pegado a la trabajadora social. Vas para adelante. Pero ¿qué pasa? Es lo de siempre. El compañero que, en el centro de cielo, es un lame botas y no va a llamar porque, claro, es que a lo mejor tiene razón y puede tranquilizarse y tal. Se va a tranquilizar, sí. Pero cuando esté en el Z de camino a la comisaría. ¿Vale? Yo soy partidario de que a veces hay que tener tolerancia cero con ese tipo de cosas. ¿Vale? Ante una agresión, tolerancia cero. No hay, no, es que, no, no, no le lleves que no voy a denunciar. Pero no, no, a ver, en este caso, policía, por ejemplo, en este caso, viendo una agresión flagrante, actuó de oficio. Es que vas para adelante igual. ¿Vale? Sí, sí. Y yo, en ese momento, quedé aquí, ¿actué? ¿Cómo tenía que actuar? ¿Qué pasó entonces en ese mismo centro? Pues que empezaron a tener ese antecedente, ¿no? Pensando que, claro, que todo el mundo iba a poder faltar dos o tres noches y les iba a dejar entrar otra vez. Pues, es lo que digo, salto de valla, portazos, patadas en la puerta, cogían contenedores y tiraban a la puerta también. Luego hubo uno que decía que mejor perfectamente, porque no era mal, chaval. No era mal, chaval. Pero estaba muy, muy puesto contra de drogas, muy puesto, y no le dejaron entrar por eso. Porque estaba puestísimo y porque ya eran dos noches fuera. ¿Qué edad ha tenido? Ese chico... ¿Era menor o...? No, no, yo creo que tenía 18 recién cumplidos. Recién cumplidos, 18. En el CETI no había menores. Los menores están en un centro de menas, ¿vale? Los centros de menores no acompañados. Estamos hablando ahora del CETI. Y, bueno, pues ese chico fue el que cogió una botella rota y empezó a cortarse. Empezó a cortarse. Y cuando nosotros estábamos dentro y le estábamos viendo, y le hice así diciendo, ¿Es que me voy a morir aquí? Va a ser culpa vuestra. Eso era a las cuatro y algo de la mañana. Y bajé, cagando leches. El chico ya, pasaron los 20 segundos más o menos, el chico ya estaba medio mareado. Le puse un torniquete aquí. Aquí no pude ponerle otro, porque primero que era una herida muy superficial y lo que hice fue venderle directamente y llamar al SAMUR, ¿vale? Que tardaron sus siete minutos en llegar junto con Policía Nacional. ¿Vale? Situaciones así vivimos muchas veces, pero no se cuentan. No se cuentan las veces que hemos salvado vidas, no se cuentan las veces que hemos impedido la agresión, las veces que nuestra vida ha corrido peligro, porque la mía ha corrido peligro muchas veces también, y hay compañeros también, ¿vale? Porque, por ejemplo, otra cosa mala, otra cosa mala, que en esos centros no te permiten cachear. No puedes cachearles a la entrada. ¿Por qué no? Porque según el cliente, hablamos siempre de empresas privadas, pues el cliente en este caso es el ayuntamiento, que en este caso es el ayuntamiento de Madrid, pues quien manda ahí sería, obviamente, la trabajadora social, la jefa de grupo o lo que sea. No, no, no cachéis, porque es una intromisión a su... ¿No? Es como, ¿intromisión a qué? Es que yo tengo que excepcionarme de quien va a entrar aquí y no lleva nada raro. Dígalo. Bueno, pues pasáis las palas. Las palas. ¿Vale? Las raquetitas de toda la vida. Pues tú le pasas la raquetita, quien fallaba más que en la escopeta de feria, pitaba. No, que son las llaves. A ver, no hay nada como un buen cacheo. Porque yo puedo llevar unos pantalones súper anchos, guardar aquí un cuchillo, va a pasar la pala, son las llaves que están aquí. Y yo esto no lo estoy tocando. ¿Vale? O por detrás del cinturón. O sea, es que las técnicas policiales de cacho esteles es para algo. Una raqueta está muy bien para un sitio, pues, con una peligrosidad un poco más baja. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasaba ahí? Y eso me voy a acordar toda mi vida. Que a un chaval le apuñalaron la zona de camas. ¿Vale? Estábamos el compañero y yo en la otra zona de ocio que había allí, dando vueltas, y escuchamos ¡Ah! Y cuando escuchamos esto, salimos corriendo hacia la zona de camas y vemos que había un chico apuñalado. ¿Vale? Que le apuñalaron justamente donde estaban las costillas flotantes un poquito más abajo. Pero una apuñalada tocha. O sea, muy profunda. ¿Qué pasa? Soltó el cuchillo ahí, quien sea, y se volvió a su cama. ¿Tan tranquilo? Tan tranquilo. Lo apuñalé y a dormir. Ese chaval falleció. Policía no puede hacer nada. Y las cámaras. Es que en la zona de camas no hay cama. Falleció el chaval, ¿eh? Falleció. Falleció. Joder. Y en la zona de camas no hay cámaras. ¿Vale? No hay cámaras. No se puede tener cámaras en la zona de camas ni en los baños. Por su puesta privacidad. Por su intimidad, exactamente. Entonces, claro, luces apagadas. Ten en cuenta que, claro, se apagan las luces a las 11 de la noche. Entras ahí, que vas con tu linterna y lo único que ves es eso clavado aquí. El chico cometió el error de quitárselo. Lo tenía en la mano. ¿Vale? Y el otro se fue. Y buscamos el resto de sangre. Buscamos tal. Lo pusimos todos en fila. Vino policía y uno por uno. Y aquí hay acusos de eso. No sé cómo terminó porque, lamentablemente, después de esto cerraron el centro. Por un tiempo. Y yo me fui a otro. Entonces, no sé cómo terminó eso. Pero fue complicado. Para que luego digan que no hace falta cachearlo, ¿no? Siempre. Siempre. O sea, ante la duda y lo digo a todos los compañeros, ante la duda siempre hay que hacer un cacheo. Hay que hacer un registro corporal. Es que es algo de, primero, de seguridad tanto policial como privado. O sea, es que es necesario. un registro corporal. Pero, no sé si no hay que hacer